Animales que afortunadamente se extinguieron. ¿Sabías que hay algunos animales extintos que nadie echará de menos? Mucho antes de la aparición de las personas, que hoy ocupan una posición dominante entre las criaturas en el mundo, los verdaderos monstruos habitaban el planeta. Afortunadamente o no, su existencia por una razón u otra no resultó ser eterna. Vale la pena señalar que tal vez si no se hubiesen extinguido entonces nosotros no tendríamos la oportunidad de existir. Acompáñanos a conocer a algunos de ellos. ¿Listo? Argentavis. Vivió hace 5 u 8 millones de años en Argentina. Pesaba unos 70 kilos. Tenía una altura de 1.26 metros. Su envergadura alcanzaba los 7 metros, que es el doble de la envergadura de las aves modernas más grandes. El cráneo del Argentavis tenía 45 centímetros de largo y el húmero tenía más de medio metro de longitud. Todo esto convierte al Argentavis en el ave voladora más grande conocida por la ciencia en toda la historia de la Tierra. Es el tamaño cercano al avión Cessna 152. Se creía que se elevaba en el aire como un planeador y podía alcanzar una velocidad de 240 kilómetros por hora. Los expertos aún no saben exactamente cómo esta ave podía despegar y aterrizar. Duncleosteus. Era el más grande de los moluscos prehistóricos del Placodermo. Su cabeza y pecho, estaban cubiertos por una placa blindada articulada. En lugar de dientes, estos peces tenían dos pares de placas de hueso afiladas que formaban una estructura de pico. Duncleosteus probablemente fue exterminado por otros Placodermos, que tenían las mismas placas óseas para su protección. Sus mandíbulas eran lo suficientemente poderosas como para cortar y perforar presas con blindajes en su cuerpo. Uno de los especímenes más grandes que se encontraron tenía 10 metros de largo y pesaba 4 toneladas. Los científicos de la Universidad de Chicago concluyeron que el Duncleosteus tenía la segunda picadura más poderosa entre los peces. Estos peces blindados gigantes se extinguieron durante la transición del Devónico al Período Carbonífero. Andrew Sark. Quizá el mamífero depredador terrestre extinto más grande que vivió en la era del Eoceno medio tardío en Asia Central. Andrew Sark era una bestia de cuerpo largo y piernas cortas con una cabeza enorme. La longitud del cráneo es de 83 centímetros. El ancho de los arcos sigomáticos es de 56 centímetros. Pero las dimensiones pueden ser mucho mayores. Según las reconstrucciones modernas, si asumimos un tamaño de cabeza relativamente grande y una longitud de pierna más corta, entonces la longitud del cuerpo podría alcanzar los 3.5 metros, sin una cola de 1.5 metros. Y la altura en los hombros podría alcanzar unos 1.6 metros. El peso puede alcanzar una tonelada. Andrew Sark es un ungulado primitivo, cercano a los antepasados de las ballenas y los artiodáctilos. Vivió hace 45 a 36 millones de años. Quetzalcóatl Esta criatura era una de las más grandes, si no la más grande de todas que han arado las extensiones celestiales. Su nombre está asociado con el dios azteca Quetzalcóatl, que era conocido como una serpiente emplumada. La criatura voladora vivió en el Cretáceo Tardío. Tenía una envergadura de 12 metros y una altura de casi 10 metros. Sin embargo, su peso era bastante liviano gracias a los huesos huecos. La criatura tenía un pico puntiagudo con el que recolectaba comida. La falta de dientes no interfirió con la larga mandíbula. Y el alimento principal podía ser el pescado o los cadáveres de otros dinosaurios. Los fósiles se descubrieron por primera vez en Big Ben Park, en Texas, en 1971. Se cree que estando en el suelo, el animal de cuatro patas era tan fuerte que podía despegar desde el lugar sin necesidad de impulso. Gigantopithecus. Su nombre habla por sí mismo. Era un mono enorme, un pariente del orangután, que vivió en los matorrales de bambú, la selva y las montañas de China, India y Vietnam durante el Pleistoceno. El Gigantopithecus creció hasta 3 metros y pesó hasta 550 kilogramos. Era muy fuerte, lo que les convenía en defensa contra los depredadores. Murió hace 300 mil años, probablemente debido a la caza de humanos primitivos o al cambio climático. Por supuesto, a todos los amantes de pie grande les gusta pensar que Gigantopithecus sobrevivió de alguna manera, en partes remotas del Himalaya, y que todavía hay esperanza de verlos. Tigre dientes de sable marsupial, tilacos milo, el animal marsupial depredador del orden Esparzodonta, que vivió en el mioceno hace 10 millones de años. Alcanzó el tamaño del jaguar. Los caninos superiores eran claramente visibles en el cráneo, creciendo constantemente con enormes raíces que se extendían a la región frontal y largos protectores en la mandíbula inferior. Y no lo olvidemos, los incisivos superiores. Probablemente cazaba a grandes herbívoros. Murió al final del plioceno, incapaz de resistir, la competencia con los primeros gatos con dientes de sable que se asentaron en el continente. Megistotherium El Megistotherium gigante que vivió en el mioceno temprano y medio, hace 20 a 15 millones de años, es considerado uno de los mamíferos depredadores terrestres más grandes que existieron. Sus restos fosilizados se encuentran en África Oriental y Nororiental, y en Asia Meridional. La longitud del cuerpo con la cabeza era aproximadamente 4 metros. La longitud de la cola supuestamente era de 1.6 metros, y la altura a la cruz era de hasta 2 metros. El peso del Megistotherium se estima en 800 a 1.400 kilogramos. Como puedes ver, todas estas especies extintas desaparecieron hace millones de años para nuestro alivio. ¿Te hubiera gustado conocer algún animal de la lista? Déjanos tu respuesta en los comentarios y recuerda compartir el video.